Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo, estamos en el aeropuerto de Beijing Os los voy a sacar nuevamente de viaje, el destino es Uzbekistán Vamos a hacer una pequeña escala en Kazajstán, exactamente en la ciudad de Almaty Para luego tomarnos un avión que nos lleve a Tashkent, que es la capital Uzbeka El aeropuerto de la escala que Almaty es malísimo, tenemos este cuadrado nomás para esperar el avión Y no tenemos enchufe para poder conectar los dispositivos, es tremendo Año 2019 y que no tengas enchufe es algo que no se puede entender en un aeropuerto Esto es ya llegado a Tashkent, Uzbekistán Tengo el problema de que no me agarra el internet, no sé cómo llegar al hostel No puedo conseguir una tarjeta para el celular Y de hecho si me tomo un taxi, primero que no sé la dirección del lugar Si es un desastre que no me bajé la dirección del lugar donde tengo que ir O sea, miren este canal para saber lo que no hay que hacer cuando viajan Apenas salís del aeropuerto te encontrás con esto No hay una sala de espera, nada, sino que hay un parque y una catarata de taxistas queriendo ofrecer servicio Pero de los cuales no confío absolutamente nada Y que bueno, además no sé a dónde ir Lo que voy a hacer es acercarme a un colectivo, tratar de preguntar si va al centro De ahí ver de conseguir un café o lo que sea Conseguir internet y buscar el hostel El tema es que no hablan otro idioma que no sea Uzbeco Que es el idioma de Uzbekistán O ruso porque Uzbekistán fue parte de la Unión Soviética Finalmente las cosas se empiezan a solucionar Encontré a unos chicos jóvenes De pronto se hablaban inglés Me dijeron que sí Me dieron wifi en el teléfono para poder buscar la dirección del hostel Lo busqué, se los mostré y me fueron a negociar con un taxi o una especie de remis Por 9000 zoom 9000 zoom son un poquito más de un dólar y me llevan hasta el hostel La verdad que ni era para tomar el colectivo Me parece que Uzbekistán es muy barato, se los voy a ir mostrando Recién cambié en el aeropuerto 10 dólares como para tener para moverme ahora Que me dieron 83.000 zoom Una cosa así Un montón de billetes Después voy a ir a cambiar más Les voy a mostrar la cantidad de billetes que te dan acá Por algunos dólares Quizás estoy viendo un poco el futuro de Argentina No lo sé, esperemos que no Lo que conocemos hoy como Uzbekistán Fue un punto que estando en el medio de la ruta de la seda Fue dominado por muchas culturas La cultura islámica La cultura persa La cultura china Y la cultura rusa Se puede ver toda esta mezcla cultural histórica en las facciones de las personas Podemos encontrar diferentes tipos Nos vamos a encontrar con personas que tienen caras de eslavos Personas que tienen caras árabes Personas que tienen caras chinas Y después la mezcla de todos esos que hace una diversidad de facciones impresionantes Tashkent Tashkent quiere decir ciudad de piedra Y fue construida hace más de mil años Las construcciones que se conservan desde ese entonces Tienen un estilo arabesco Pero lamentablemente en el año 66 Tuvo un terremoto muy muy fuerte Que destruyó la mayoría de estas construcciones Y fue reconstruida por la Unión Soviética Y es por eso que tenemos edificios como los que están acá atrás mío Todos en forma de monobloc Y avenidas gigantes Típico del estilo soviético La base de la economía son materias primas Esencialmente son grandes productores de gas Y de algodón Lo del tema de la producción de gas Se nota, miren como tienen los caños al aire libre Los tienen en la calle No están soterrados Sino que están como si fueran cables de luz colgando Vamos a empezar el recorrido tomándonos el subte El estilo ya de por sí se los digo va a ser 100% soviético Lo hicieron en los 70 Financiado por la URSS Así que no creo que se diferencie mucho De lo que ya hemos visto acá en este canal Del subte de Moscú o del subte de Minsk Acabo de comprar el boleto Viene en forma de cospel Me costó 1200 zoom ¡Gracias! 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 Entre todas las influencias culturales que tuvo Uzbekistán La cultura islámica Es hasta el día de hoy la que prevalece Más del 80% de los uzbecos son musulmanes Y en estos momentos me encuentro en el complejo de mezquitas Azrat Imam al-Buhari Que fue construido en el siglo XVI Pero que con el paso del tiempo estuvo bastante abandonado Y fue reconstruido recién en el año 97 La paz que se respira en este lugar es impresionante Igualmente me imagino que debe estar tranquilo ahora Porque no es un horario de rezo Cuando es el horario del rezo Creo que debe estar colmado de gente O días festivos como el Ramadán por ejemplo Debe estar saturado este lugar Acá está el llamado muy Mubarak Que quiere decir en persa El cabello sagrado Ahí adentro hay dos cosas muy muy importantes para el Islam Uno es un manuscrito del Corán Hecho por Usman Uno de los sabios del Islam En el siglo VII Y el otro es nada más y nada menos Que un cabello De el mismísimo Mahoma La entrada me costó 15.000 sum No sé si podré filmar adentro Hay un cartel que me lo prohíbe La moneda de Uzbekistán es el sum Y por cada dólar te dan 8.360 sumes Por lo que estuve leyendo en algunos vlogs Anteriormente había cambio paralelo de divisas Pero esto ahora está solucionado Hay un tipo de cambio oficial Que es el mismo en todas partes No importa si lo cambies en el aeropuerto En el ferrocarril En un banco Donde sea El tipo de cambio es el mismo Aprovechando la cotización Voy a cambiar 120 dólares Para poder convertirme en billonario Me dieron Un millón Pueden ver acá Tengo todo este fajito de billetes Que me convirtieron en millonario Viviendo en China Que pagamos todo con el celular Resulta incómodo Llevar billetes Pero bueno Es mejor Tener a que falte Así que acompáñenme a gastarlo Caminando tan solo 15 cuadras Del complejo de las mezquitas Nos vamos a encontrar Con el Chosur Bazar Que es uno de los bazares Más antiguos De Tashkent Y que se conserva Desde la época De la ruta de la seda Vamos que lo llevo a recorrerlo Con unas semillas Están bastante ricas Es como un gusto picantón Miren Estos fideos Así te los venden Sueltos Deben estar riquísimos Vamos a probarlo Están fríos Pero no están mal Habría que probarlos Hervidos Están andando acá De probar Son como Zanahorias Al escabeche Están muy buenas Las zanahorias Un pepinito Delicioso No es tan como Los que hace mi vieja Pero están muy buenos Argentina Messi Maradona Maradona Es impresionante Cuando apenas decir Argentina Sea China Sea Uzbekistan Sea Kazajtán Lo primero que te dicen Es Messi Maradona Todo esto acá Todo este piso Como pueden ver Acá es como un círculo Todo esto Todo esto es De frutas Seca Yo acá me vuelvo loco Creo que Voy a comprarme Todo Vamos a probar una Rahman Me van haciendo probar De todo En cada puestito Venís acá Y te vas comido Prácticamente No lo puedo creer Cubanitos De dulce de leche Ya Lo compro A incrementar Más Los 90 kilos ¿Cuántas Turandis? ¿Cuántas Turandis? ¿Cuántas Turandis? ¿Cuántas Turandis? ¿Cuántas Turandis? Uno por 3000 Bueno, sí Son cubanitos Con dulce de leche ¿Qué es? Turbuchkina Turbuchkina Llaman Turbuchkina Al dulce de leche No saben que es argentina Es argentina No, no No es argentina Argentina Dulce de leche No sé Los están diciendo Que el dulce de leche No es argentino Son capaces de decir Que es de acá Se desarma Una guerra Está como el dulce de leche Argentino Vamos a tratar de conseguirlo En el supermercado ¿Cuál es el dulce de leche? 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 ¿Argentina? ¿Argentina? No, no No puedo creer que entienda Uzbeco Creo que por contexto No más Por ahí estoy respondiendo Cosas que no sé Si me están preguntando Bueno Mezclando un poco El idioma Algo sale Se puede tener una conversación De tres segundos No meat No meat No, vegetariano Ok, gracias Acá en Uzbekistán Las mesas se comparten Estoy filmando con el celu Porque puse a cargar La batería a la cámara Y estoy compartiendo acá La mesa Con dos personas Una madre y una hija De acá de Tashkent Trajeron acá Un arroz Con una especie de salsa Tienen el pan Que se llama Mon Non Llama non Y un té Que es un té Como un té negro Parece un arroz guisado Está muy bueno Creo que ya recorrí Bastante este mercado Ya almorcé Así que me voy a seguir Recorriendo la ciudad Y mostrárselo Vas caminando por la ciudad Y la cantidad de autos Particulares Que se detienen Para ofrecerte El servicio de taxi Es increíble Es increíble La cantidad de autos Lada Que se ven por acá Que son Parte de lo que dejó La Unión Soviética En Uzbekistán Estoy en la plaza De la independencia Esta plaza Conmemora La independencia De Uzbekistán De la Unión Soviética En el año 91 Se me sacaron dos policías Me vinieron a pedir La cámara Y ver que filmé Me borraron Algunas cosas Este Increíble Me pidieron el pasaporte Que por suerte Lo llevaba encima Creo que Si vienen Creo que Si vienen En Uzbekistán Tienen que llevarlo Por las dudas Encima No No hablamos El idioma Fue bastante complicado Me hicieron entender Un poco En un inglés Bastante Básico Fue La verdad Un momento Desagradable Espero que no me vuelva Al pasar Encima No había Ningún cartel Ni nada Que Que lo prohíba Esto de acá Como bien indica El nombre del cartel Es El Hotel Uzbekistán Un hotel Construido Claramente Que en la época De la Unión Soviética Miren lo que es Cada ventanita De ahí Puedes llegar a ser Una habitación Es un palomar Es increíble No sé cuántas habitaciones Tendrá Me queda un solo punto Para ir a recorrer En la ciudad Así que Allá vamos Algo importante Si vienen A Uzbekistán O cualquier país Que haya pertenecido A la Unión Soviética Es Comprar estos adaptadores Para las fichitas Redonditas Tuve que comprarme Recién Porque No podía cargar nada Como todas las grandes ciudades soviéticas Suelo haber como emblema Típico Una torre de televisión Como esta Ya dentro del complejo De la torre Tema de la seguridad Bastante exigente No me dejaron subir Con la mochila La dejé abajo En un locker Y la entrada Son 40.000 Zoom En total Tiene 375 metros Yo voy a poder subir Al primer piso Que son 100 metros Y después Tienen otro mirador Desde el segundo piso Pero que está cerrado Y que está A 250 metros Es bastante baja la ciudad Se ve que por el tema De los terremotos Supongo Espero que no se les ocurra Tener un terremoto Ahora que estoy acá arriba Acabo de terminar De almorzar En el restaurante Giratorio Porque se acaba de romper El mecanismo Que lo hace girar El precio del almuerzo Por el lugar Que es La verdad Que no salió Para nada caro Un plato de pastas Para una bebida 52.000 Zoom Algo así como 6 dólares Con 50 Por ser un lugar Así está muy vacío Por lo visto Tashkent Es una ciudad En la cual El turismo No está tan desarrollado Muy poca gente Viene para acá Está muy bueno Porque podés disfrutar De estos lugares Sin tener que estar A las apretadas Ni empujándote Ni nada Bueno Ya comido Voy a preparar las cosas Para seguir A la próxima ciudad Que es Samarkand Se las voy a mostrar En el próximo capítulo De un topo por el mundo